Muy bien, vamos al tema. PRM invita a 150 observadores internacionales para las elecciones del 19 de mayo. El Partido Revolucionario Moderno PRM informó que ha invitado a más de 150 observadores internacionales que han confirmado su participación en las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo para garantizar la democracia. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, junto al secretario de Relaciones Internacionales, José Julio Gómez, y el secretario de Cooperación Internacional, Fausto Litz, destacó que entre los invitados de 38 países están nueve expresidentes, así como ex vicepresidentes y ex ministros de Relaciones Internacionales. Paliza señaló que también vendrán congresistas, presidentes de cámaras legislativas, y llamó a la oposición a la prudencia y a invitar a más observadores para indicar que en las pasadas elecciones no se produjo una sola impugnación ni incidente en más de 17 mil centros electorales. Consideró asimismo incorrecto llamar a la violencia en los centros electorales. Pidió confiar y respaldar a la Junta Central Electoral para que el proceso se desarrolle de manera ejemplar, como hasta ahora se va organizando. Ahí están las imágenes de apoyo de esta información. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que la presencia de observadores internacionales garantiza la transparencia y la democracia en el proceso electoral del próximo 19 de mayo? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Cree usted que la presencia de observadores internacionales garantiza la transparencia y la democracia en el proceso electoral del próximo 19 de mayo? Muy bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en el que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana. Buenos días. Adelante con el tema. Fíjate, es cierto que nosotros hemos avanzado en los procesos electorales, altos y bajos, pero es la garantía democrática y constitucional sobre todo, que nos permite elegir y ser elegido. Y que la observación siempre va a ser oportuna, porque la política, no obstante los procesos de entusiasmo, las que se identifican a través de las encuestas y las que hacen alusión a la percepción del que está ganado. No obstante todo eso, hay desvarío, hay desliz político, porque la política en la República Dominicana no ha tenido la suficiente madurez. Y vivimos en una democracia insuficiente, en una democracia insuficiente, donde el Estado social, democrático y de derecho, constantemente debemos de estarlo posicionando, poniéndolo en las posiciones primeras, para que la gente no se olvide y para que los grupos políticos no nos olvidemos de que debemos de tener una conducta. Entonces, no obstante a todo eso, hemos avanzado y si hacemos un recuento, un recuento cercano, el 20 al 2024, es totalmente distinto el comportamiento y el desenvolvimiento de la Junta Central Electoral a la que le ha correspondido en esta etapa dirigir unas elecciones. porque el que ve hacia atrás y observa o recoge de esa historia, el pasado febrero del 2020 fue un fiasco. poco pasó aquí. Los observadores tienen una función de acompañarnos a hacer la tarea, son tutores, diría yo. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la Junta ha preparado todo el organigrama de dirección distribuido a nivel nacional. Y como los políticos tenemos esa flojera y por cualquier cosa le marchamos a cualquier herramienta para lograr objetivos, entonces yo creo que los observadores y saber que dentro de ellos nueve son expresidentes y además ex vicepresidentes de 38 países, yo digo que es un buen acompañamiento al desenvolvimiento de las elecciones. Que vengan y observen, que nos evalúen como ciudadanos, como políticos y como institución, en este caso la Junta Central Electoral, y esperamos que el próximo 19 de mayo tener el día después algo que modelar con satisfacción, porque será ganancioso la democracia dominicana y por ende todos los dominicanos. Bien, gracias, Francis. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Francis. Buenos días, Geryan, que se une. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros en estos momentos. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Cómo no. Bien, buenos días, Geryan, la antigua. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina, Francis, y a todo el equipo de producción que nos ve en vivo, a la gente que nos está viendo en vivo a través de Tereno Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, adelante con el tema. Bueno, miren, observadores, yo le diría a Mironis, es como cuando ocurre un accidente, ocurre algo, que mucha gente se pone alrededor a mirar, porque, bien, ¿qué ha servido eso? Usted dirá, ¿recuerdan ustedes cuando en Bolivia se suspendieron las elecciones? Bolivia, Evo Morales, allá, y la OEA dijo, aquí hubo fraude, dijo la OEA. Y luego, ese mismo partido que llevó a Evo Morales fue con Luis Araez, si mal no recuerdo, y entonces ganó las elecciones, ganaron dos veces las elecciones. Entonces los observadores mintieron. La OEA mintió en ese momento, porque Evo Morales obviamente tenía el favor, el voto popular del pueblo boliviano, y entonces se pegaron de ahí, que hubo fraude, persiguieron a Evo Morales, colocaron a Anina Añez como presidenta interina, luego el partido de Evo Morales ganó las elecciones otra vez, es decir, dos veces, y entonces persiguieron a Anina Añez. Es que yo creo que no, ¿qué importa eso de que haya o no haya observadores? Porque es que no tienen, no son vinculantes, lo que ellos digan no es vinculante. ¿Qué dijo la OEA aquí en las elecciones de febrero? Dijo la OEA, no yo, que aquí se compraron cédulas a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las autoridades que fueron electas son ilegítimas, porque no salieron del fruto del voto popular, sea quien sea. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. No, pero tú no puedes decir que sean ilegítimas, ni que le vaya a dar credibilidad a lo que diga la OEA. La OEA siempre ha tenido uno. No, no, porque yo no me refiero a la OEA como... Puede ser que la OEA esté participando, pero me refiero a los individuos que vienen a observar. Yo estoy de acuerdo con que nos observen y que nos evalúen en nuestro comportamiento. Ahora, si hacen una denuncia, no es vinculante. Pero eso no puede ser que sean ilegítimos. La pasada, Yalian, y ya tienen su certificado. Ah, bien. Entonces, partiendo de ese planteamiento que hace el compañero, que acaba de darme la razón, o sea, si no es vinculante lo que ellos van a decir, lo que ellos van a observar y van a decir, ¿qué importa eso para la historia política de la República Dominicana? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Oigan esto. Pronóstico, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar Luis Abinader en las elecciones? ¿En primera vuelta? No sé, claro, obviamente que sí. Claro que sí, claro. No, 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 pero, no, pero. A calle de cabedura, que Luis Abinader, señores, pero por Dios. Y eso ya lo hemos hablado. El PRM está en su ciclo, en su ciclo. ¿Tenemos un mejor gobierno que los que hemos tenido? No, pero es su ciclo. Porque la gente se cansa de los otros partidos. Ya lo hemos explicado aquí en innumerables ocasiones. Va a ganar Luis Abinader en las elecciones. En la provincia de Orte va a ganar Franklin Romero. Pero el PRM está cerca, en la provincia de Orte, de ganar cuatro diputados. Cuatro diputados. Y entonces, ¿qué va a decir la oposición? Bueno, que le utilizaron los recursos del Estado, que lo están utilizando. Que lo están utilizando y todo esto. Pero es verdad lo están utilizando. Claro, claro lo están utilizando. Como también lo utilizaron los otros, pero no es una justificación. Entonces, ¿qué va a suceder? Una página más. Vamos a llenar una página más en la historia política de la República Dominicana. Van a decir los observadores que compraron cédula, que hubo aquello, que hubo la otra. Y no va a pasar absolutamente nada porque no es vinculante lo que yo digo. Entonces, si usted tiene, es como un vecino mirón. No, no se meten estos vecinos. Usted no tiene nada que ver con eso. Ahora, y por una autoridad que viene y diga, mira, soy un vecino mirón. Porque lamentablemente los observadores lo que vienen es a mirar y a decir, bueno, se dieron bien, hubo compra de cédula, hubo aquello, hubo lo otro. Pero no es vinculante. Y si no es vinculante, ¿cuál es la importancia que tiene? Ok, Carolina, adelante. Mire, muchachos, y a la gente que nos ve, si bien es cierto que no hubieron impugnaciones, también es cierto que hubieron comportamientos irregulares de los actores políticos. ¿Qué es la norma y la costumbre en los procesos electorales en la República Dominicana? No es un tema de este gobierno o del PRM. También lo hizo el PLD y lo hacían los demás en décadas anteriores. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a que esta conducta ilegal, irregular, en destrimento de lo que es la democracia, porque cuando usted hace abuso de recursos, usted está en destrimento y está en violación. De los recursos del Estado, me refiero. Y eso es la norma aquí en los procesos electorales. Aquí no hay un nivel de transparencia de los recursos que se manejan en los procesos electorales. Aquí todos sabemos que se dan la compra de votos, que se dan las compras de cédula, que hay una manipulación en la gente más vulnerable para desviarlo a que den el voto por un candidato sin el más mínimo criterio de por qué está votando, sino sencillamente te llevan o los llevan con el dinero detrás porque le pagan para que vote por fulano. Ni saben quiénes son. Pero eso no es de este momento. Ha sido siempre. Y lo malo es que no se ve como iniciativas o no visualizamos que esto pueda erradicarse en la República Dominicana. Nosotros tenemos un órgano rector que nunca lo hemos visto empoderado con esos temas que se ven minúsculos, pero que tienen mucha importancia y que se supone que son de orden y de respeto. Estamos hablando que el proceso de elección de la gente que va a dirigir el país o que va a dirigir las alcaldías o que nos va a representar en el Congreso o en las salas capitulares de los diferentes ayuntamientos del país siempre queda viciado. ¿Ustedes han visto a la Junta sometiendo personas, políticos, o haciendo un trabajo de investigación y de observación muy directo o a esos policías electorales rompiendo con ese comportamiento de gente que hace todas esas artimañas? Por aquí se hablaba de que había puntos de partidos políticos en locales cercanos a carpas. Instalaron carpas. Instalaron las carpas, que eso es parte de lo que se refiere a Danilo Medina, que donde vean carpas que las rompan. Que no le corresponde a los militantes, sino a la Junta y tumbar eso. El tema es la Junta. Pero hemos visto a la Junta en estos periodos o en los pasados asumir, empantalonarse y sancionar y someter y quitar candidaturas. Por esto no lo hemos visto ni lo vamos a ver. Porque aquí no tenemos un fortalecimiento importante de las instituciones. ¿Tú sabes por qué? Hay un manejo como con un velo de que sí, que hacen las cosas. ¿Por la conformación de las juntas electorales de la República Dominicana? De manera, por lo menos en lo visible, no responden de una manera directa, en lo visible. Pero sí, hay un nivel de inclinación hacia el partido de gobierno. Y eso es lo que pasa, que aún si bien es cierto, son legítimas, porque son elecciones y candidatos ya elegidos de manera legítima, legal, se queda ese mal sabor o sin sabor de todas esas cositas que se dan por debajo, que sabemos que es irregular y que es ilegal. Aunque eso no quita que una persona inclinada hacia una organización política o identificada con ese color sea una persona totalmente íntegra y honrada en sus decisiones, eso no quita eso. Pero sí se ve que hay... Pero hay un vicio, está viciado el voto. No necesariamente, pero hay a la hora de una situación, los mismos partidos se sienten con un cierto nivel de seguridad sabiendo de que tienen a alguien ahí que es amigo. Al votante, ¿tú te refieres? No, 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 a la organización. A la junta, estoy hablando de la junta. Ah, entendíamos que era a los... Sí, entonces definitivamente ahí sí, por eso no estaba entendiendo la idea. Cerrar diciendo, cerrar diciendo, el órgano rector, que es la junta central, electoral, debe de empantalonarse, empantalonarse, señores, y hacer lo que tenga que hacer con las diferentes irregularidades, por más mínimas que sean. Esto hay que parar. Gracias, Carolina. Miren, los observadores son malos. No, no lo son, pero ciertamente no son vinculantes en sus decisiones. Ustedes están en el aire los dos y están haciendo señas como si fueran muros. En definitiva, en definitiva... Es que le gusta el amplio al mate. En definitiva, la presencia de los observadores de alguna manera se ha convertido en algo bastante folclórico, ¿no? Ha sido algo recurrente. Comenzó cuando... Un turismo electoral. Exacto. Cuando la época de Balacín, muchos terminan en las playas, en los risos, algunos se van a Punta Cana, antes o después de las elecciones. En los hoteles. Y a veces se van a Punta Cana, dos o tres días antes, vienen a hacer su trabajo de observador el día de la elección y vuelven para allá y pasan una semana aquí disfrutando todo esto. No está mal, porque de alguna manera es turismo y eso ayuda a la República. Pero en definitiva, esto, el origen de esto tiene que ver con los fraudes, indudablemente, a veces burdos de Balaguer y eso hizo que en un momento dado el PRD, que incluido dentro del staff de la Internacional Socialista, fue quien comenzó con el asunto de los observadores internacionales. Luego la ONU, perdón, la OEA, que no tiene credibilidad, la OEA es una... Sobre todo pareciera que hay una... Es una entelequia. Una... La OEA es una entelequia. Yo recuerdo que... Con respecto a la República Dominicana, la OEA tiene lo mismo que tú tienes conmigo. Sí, una... Una inquinita. Una inquina. Una inquina. Dice un amigo mío, tiene un pote dulce. Será con trepasitos. No tiene un pote dulce hace tiempo. Claro. Bien fabricado. La OEA... Desde el 65. Exactamente. La OEA ha sido... De hecho, yo no sé si tú sabes que el Che Guevara le decía, asociación de colonias yanquis. Ok. No, no sabía. Sí, esa era la frase que él utilizaba. Pues bien. Para referirse a ese organismo. Exactamente, sí. Y lo hacía con justo título, porque la verdad que Cuba sintió los embates de la OEA durante el proceso. Pero bueno, volviendo al redil, lo que quiero decir es que realmente no es malo, no son vinculantes, ¿verdad? Pero no deja de ser algo que pudiera ayudar en su momento, ¿verdad? Algo cosmético. Exacto. Que quizás. Como una cremita. Carolina es bonita, pero ella... Como un maquillaje. Ella se pone... Exacto. Por ejemplo, yo me pongo un maquillaje antes de ponerme aquí y yo soy feo. No, pero tú sigues siendo feo con maquillaje. Pero es verdad. Bueno, pero déjame ayudar a un chico. Pero hay que ayudarte. Déjame ayudar a un chico. Le diría bien con un poquito más de lápiz labial. Usted sabe que es lo importante de esta información. Usted sabe que es lo importante de esta información. Y sobre la base de lo que dijo Danilo. Danilo metió la pata. Pero el gobierno es responsable de que Danilo dijera eso. Y eso hay que reconocerlo. O sea, Danilo metió la pata porque nunca ha sido su estilo. Él no es un hombre valiente, un guerrillero, nada de esa vaina. Entonces, de hecho, en los corecatos nunca... Yo creo que cayó preso pocas veces. Eso significa que no andaba mucho en el medio, ni dando la cara. Va a ser claro. En ese tiempo. Ahora jodía bien. ¿Eh? Jodía bien. No, no, claro. Sabíamos verse. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? No debió decirlo porque él no es cualquier persona. Él no es un militante del PLD. Danilo... Perdón, amado. Lo vemos muy intenso. Vemos a un Danilo Medina que sale mal a los medios que el mismo Abel Martínez. Pareciera que el candidato, Francis, es Danilo Medina y no Abel. O sea, necesita Abel, la voz de Danilo detrás todo el tiempo para hacer sentir su proyecto. Él no debió decirlo porque él no es cualquier persona. Él es el hecho. Eso es el tomato como incitación. Exacto. Él es presidente de la República. Además, presidente de uno de los partidos mayoritarios que está compitiendo. Debió de llamar a la Junta para que hiciera eso. Ahora, el partido de gobierno es responsable por lo que pasó, que tú lo dijiste en tu comentario hace un momento. Pero creo que la... Pusieron carpas y es verdad. Entonces, tiene que retroceder Danilo. Tiene un comando de campaña frente a los centros y eso no es correcto. Exacto, eso no es correcto. Y tampoco el PRM necesita eso. ¿Quién es el que tiene que hacer eso? Incluso a me, Francis, para darle, redondear y concluir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Junta? La Junta tiene que coger el toro por los cuernos. No permitir eso. No permitir eso, pero llamarle la atención a Danilo. Porque eso es una manera de llamar a la, como tú decías, a la incitación. Así que... Pero también debe la Junta emitir una resolución advirtiendo a los partidos políticos, especialmente al partido de gobierno, que de hacer eso le van a ser retiradas. Fíjate, en la Junta existen todas las resoluciones necesarias para hacer un proceso diáfano, un proceso organizado. Los partidos empiezan a mover sus músculos y a posicionarse, a hacer sus trincheras, porque son trincheras. Mover sus músculos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Calitene. Calitene, sí. Antes de. Antes de. Entonces. Porque se ha pasado los cuatro años haciendo política. Yo te voy a decir algo. Yo vi a dirigentes locales depositar en la Junta y quisiera que me refrescaran, porque lo vi y se me fue el ver el contenido correcto. Pero parece ser que han depositado irregularidades en las pasadas elecciones y creo que están fuera de plazo, a menos que fuera una noticia ya repetida. Entonces, lo correcto es que los partidos adviertan, como lo hace la Fuerza Nacional Progresista, que tiene una actividad constante, y se depositan las consideraciones en lo que vemos que anda mal. Y eso le hace bien al sistema. Y es el cumplimiento de la normativa de hacer unas elecciones que verdaderamente no lleve a cuestionamientos. Y eso es lo que debe apostar todo dominicano, el cumplimiento en la gestión de la Junta. Yo pienso que el PRM debía de hacer su mea culpa. Sí, han mostrado mucho lo que dijimos, muchos músculos. Sí, demasiado. Y Paliza incluso, el español Paliza, se ha parado frente al país a decir, no, pero aquí no hubo impugnaciones, fueron 17 mil centros y nadie dijo nada, lo que quiere decir que no pasó nada. Por eso referían. Sí, pero eso es una manera altanera, prepotente, de referirse a algo que él sabe que es ilegal y que lo estaba haciendo su partido y que lo hizo su partido en las elecciones pasadas de febrero. Ah, no, eso es... Por eso refería que si bien es cierto que no hubieron impugnaciones, él sabe y todos sabemos, y sabe la oposición, que esa es la práctica normal. Recuerda, lo que pasa es que Paliza... Sí, pero no así, escúchame, Fran, yo creo que es la primera vez, es inédito que pongan carpa para hacer ese trabajo. Sí, sí, es inédito. Es inédito, es la primera vez que se dejen de cuenta. Oye, si dejamos eso, pone la carpa dentro de los... El que va a votar, llega la carpa primero. El que va a votar, llega la carpa primero. Antes de entrar a los colegios, entonces entraría la carpa. Mira, Paliza en algunas ocasiones me ha metido mucho la pata, porque él es el ministro de la presidencia. Y pareciera que desde el ministro de la presidencia se dirige, cuando él dijo, vamos a entregar el dinero a la Junta. Sí, sí. Se ve un actor político muy activo, responsable político de su partido, pero a la vez el ministro de la presidencia. Que el ministro de la presidencia responde a la gestión presidencial, pero se debe de mantener un poco parco y la parte política saberla manejar. Eso quizá trae consigo una serie de pluritos y de cosas que la gente lo ve mal. Pero ustedes recuerdan, tú recuerdas un invitado de oposición que teníamos acá, que refirió que aquí habían personas ofreciéndole estupefacientes, sustancias ilegales. Lo escuché de alguien, sí, escuché de alguien. No fue Luis, no recuerdo, pero sí en esa silla. Bueno, Gille no fue Juan José Rosario. No, eso fue Manuel Trinidad. Juan José. Juan José Rosario. Juan José Rosario. Ofreciéndole estupefacientes a individuos. O sea, a ese nivel, que un dirigente de la oposición diga, yo tengo, Francis, que diga, yo tengo pruebas de que aquí se le estaba dando cosas. ¿Qué pasa con ese tigre? De que aquí se le estaba dando cosas ilegales a individuos que tienen esa necesidad de consumo para que fueran a votar. Eso da pena. Eso da de todo. Sí, se da mucho. Nosotros los que hemos vivido el tigreaje político el día de, porque el día antes y el día de que se da el tigreaje. Ahí es que está. Por eso yo me mantengo alejado de la política precisamente por eso, porque tú tienes que hacer vainas que la gente ni siquiera se imagina. Ni que no las quieres hacer. Y entonces uno que se respeta no va a estar metido en eso. ¿Sabes lo que es sacar a una gente que no puede caminar en un colchón? Yo tengo una historia ahí en la Guasma que dice devolver a una gente que iba a votar dentro de, por el partido, ¿verdad? Que nosotros estamos en ese momento apoyando y lo hicimos devolver. Porque eso es un acto de rastrería. ¿Cómo es posible que una gente enferma lo saquen en un colchón para que vaya a votar? Llévenle ese voto a la casa. Exacto. Atención a la Junta. Creo que hay una posibilidad de que el voto vaya a la casa. Creo que la pasada elección... ¿Tú sabes lo que es eso? Pero tiene que haber una persona con reales problemas. Sí, yo creo que hay algo que se trató en una ocasión para esos fines. ¿Se trató o se dio? No sé. Y creo que se dio. Creo que se hizo como una especie de... Ensayo. De ensayo. Bien. Pero, bueno, sería interesante ese punto. Averiguar eso. Hablarlo con Michelle. Si se contempla la posibilidad de que a un impedido físico o una persona que quiere votar y no puede movilizarse, pueda una unidad... ¿Cómo va? ¿Llevan a los ciegos? ¿Tú sabes lo que hacen? Que llevan a los ciegos. Y quien entra es, por ejemplo, Carolina con el ciego. Y Carolina le va a marcar el voto que ella quiera. Realmente no es él que está votando. ¿Quién está votando Carolina? Señores, miren, ayer... Hay que diferenciarlo eso. En mi casa no le gustaba que mi abuela fuera conmigo porque entendían que yo la hacía de que votar por otro. Con Guillermo. En este momento. Porque ahora anda Guillermo. Miren cómo anda Guillermo. Con Fulcar. Ah, sí, sí, con Fulcar. Miren, miren. Con toda la gente que criticaba. Ayer tuve un grato... Fulcar ha buscado toda la pantalla para él reivindicarse. Pero entonces daña al otro. Oye, eso es importante. Daña al otro. Lo va a hacer. Daña al otro. Miren, miren. Ayer tuve un grato encuentro con una señora del aguacate que se llama Gladys. Gladys Abreu. Gladys Abreu. Me dijo que era amiga tuya y fan tuyo. Sí, sí. Pero le encantan mis comentarios. Un abrazo Gladys allá. Ella es del aguacate, pero vive en el mercado. Gladys, llámeme para que esta... La impía sepa que yo no estoy hablando mentira. Pero es una señora muy amable, muy amable, muy simpática. Muy cariñosa. Muy cariñosa. Así que a Gladys le doy un abrazo desde acá. Y nada, sigue abierto nuestro programa. Mira, saludo a un amigo tuyo, que es francés, creo que Lino. ¿Lino Vázquez? No, un francés en Samaná, que tiene un hotel y tiene un... ¿En Playa Bonita? No, frente al Malecón, me parece. Al Malecón. Discúlpame que se me pasó, creí que lo había anotado. Creo que Lino. Pero que si me puede, nos puede llamar. Sí, ojalá. Yo te dije que los nombres se anotan. Sí, no los ve, pero cuando me monté al vehículo, ahora el de montarme. Yo ando con el teléfono, déme su nombre. Sí, no lo hice. Pero lo voy a... Lo saludo a él y a la abogada que andaba con él porque tiene un proceso de varios años y parece ser que una entidad gubernamental está construyendo, no obstante él tener su titulación perfecta, una obra encima de lo de él. A propósito, saludo a José Abreu en la bajada.